Mi nombre es Ricardo Ortega, vivo en Zúñiga y tuve COVID. Es una enfermedad muy desgraciada, me disculpan, pero es terrible estar en una sala donde hay más personas y que el doctor llegue y te diga, tú tienes dos alternativas, vivir o morir. Y estar conectado a máquinas, duermes poco, te cansas mucho, porque esto es muy, te cansa, te desespera. Y ver que al lado tuyo falleció una señora y la envuelven como un paquete con cinta de embalar. Después la meten en estas bolsas que hay con unas manillas al lado y se fue, sin despedirse de su familia. Terrible. Me aferré mucho a Dios. No me quería morir. Yo con enfermedades de base estaba dentro de las personas que podían. Mire, yo, mi trabajo en los colectivos y resulta que yo dejé de trabajar cuando empezó esta pandemia. Yo venía a San Vicente, veníamos a San Vicente con mi señora, a lo justo y lo necesario y nos devolvíamos para la casa. Llegábamos a la casa, el lavado de manos, mascarilla, todo, 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 todo. Seguíamos todos los protocolos que había que seguir y lamentablemente me infesté. ¿Dónde? No tengo idea. Cualquiera, cualquiera. Esto no es que sea solamente para las personas mayores. Yo vi jóvenes dentro de mi sala donde estaba yo, cabros muy jóvenes entubados. O venían saliendo de la entubación y venían totalmente desorientados, perdidos en el mundo. La secuela, mucho nervio. Paso muy nervioso. Estoy llorón. Camino un poco, me canso. Entonces, me hace el ánimo por el suelo. ¿Y qué es lo que le dice el doctor a uno? Estos son las secuelas y tienes que pasar dos meses, tres meses y te le van a pasar. Y si no pasan, voy a quedar con esto. Este no es un chiste. Es demasiado terrible que tu señora, tu mujer, te pase la bandeja así con... Te lejo. Estás encerrado en una pieza. Y cuando estás en el hospital no tienes visita. ¿Por qué no dejan a nadie entrar? Entonces, es algo que... Muy doloroso. La soledad. Y uno piensa en esos momentos que uno se puede morir y muere solo. Después de 48 años con tu mujer y que te estés muriendo solo, es terrible. No, esto es... No. Que se cuide la gente. Que se cuide, que usen mascarilla, frecuentemente las manos. Mantengan la distancia social. Si ya... Si seguimos viviendo más adelante, podemos tener fiesta, lo vamos a pasar súper porque eso es lo que yo espero. Mejorarme para poder... ya cuando pase todo esto, hacer una fiesta para celebrar. Mi vuelta a la vida. Ya. 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 Ya.